amor sin intimidad adame no tiene relaciones con su joven novia porque prefiere ir poco a poco hace unas semanas te contamos que alfredo adame de 63 años estaba saliendo con la actriz y modelo magali chávez de 35 y que estaba haciendo su luchita para que fueran novios y ahora te traemos cómo fue que el actor por fin se le declaró en una velada romántica en la que ella le dijo que sí platicamos con el también conductor y nos contó cómo se siente ahora que inicia esta relación ando muy contento magali es el tipo de mujer que había soñado física y emocionalmente y miren la vida me está premiando estoy muy ilusionado y a su lado me siento como chamaco 20 añero muy rejuvenecido nos conocimos hace cinco años en azteca cuando ella participaba en enamorándonos y yo estaba haciendo unas menciones comerciales la vi por los monitores que tienen en los pasillos y dije qué guapo muchacha y qué cuerpazo luego me habían invitado a entrar al programa y cuando fui ella me estuvo sonriendo y me le acerqué le ofrecí trabajar en una empresa que tengo de comunicaciones y promociones entonces le pedí su teléfono a la semana le marqué y la invité a comer pero comenzamos a salir hace como año y medio aunque a escondidas porque ella tenía citas en el programa y luego tuvo pareja por eso me hice a un lado hace poco ella entró a la obra de teatro las farsantes a la cual me invitaron a participar aunque todavía no sé si voy a entrar y ella me marcó para decirme que se había enterado de que podría estar en la misma obra platicamos y me dijo que no tenía pareja entonces aproveché para invitarla a cenar pues salíamos como amigos con derechos pero sólo de dar unos besitos porque ella es a la antigua nada de mañana nos acostamos le gusta que vayan cortejando se me ocurrió invitarla a cenar y llevarle una sorpresa la cité en el parque del amor de san jacinto y llegué con un ramo de flores y un trío que tocó canciones muy románticas la tomé de la mano le canté al oído y le pedí que fuera mi novia afortunadamente aceptó me dijo me encantas me fascinas y si quiero ser tu novia algunas mujeres le dijeron que tuviera cuidado conmigo porque soy misógino peleonero y no sé qué tantas cosas y les respondió yo lo conozco y no es así ustedes como saben nunca he sido así no sé por qué la gente piensa eso simplemente si me bien emocionalmente pero este mujeron dice que va a sacar de mí lo mejor no sé por qué